Con su permiso, señor presidente de la Honorable Mesa, compañeras diputadas, compañeros diputados. México se encuentra ante un escenario de diversos retos, en donde ciertamente existe un grado importante de insatisfacción y rezago, debido a que las reformas estructurales no han generado los cambios a la velocidad que muchas entidades quisiéramos. Sin embargo, también es un escenario de múltiples oportunidades en materia legislativa. Nunca como ahora los legisladores locales tenemos la grata posibilidad de realizar el complemento a las reformas aprobadas por todos los partidos políticos representados en el Honorable Congreso de la Unión, incluido, por supuesto, el Partido Nueva Alianza. Gracias. 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 Gracias.